¡Aita! Fueras a final Y que tengas ahí la etiqueta de un campeón Que no, que no, que no, que no le importe el bla, bla, bla Un cuarto bate en mi alineación Cuando lo necesite sea capaz En cada turno al bate un hombrón Y la bola se va, se va, se va ¡Aita! ¡Aita! Que no, que no, que no, que no le importe el bla, bla, bla Ni en cuantas tabas he dejado el corazón Que mirando a los ojos me diga Que yo soy la mujer de su vida Y que me quiera como no quiero yo Yo me pasé la vida entera esperando por un buen amante Y ahora que lo he conseguido Y ahora que lo he conseguido Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo Voy a cubrirme su corazón Voy a dejar el pecho vacío Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo De arriba a abajo De arriba a abajo me la paso yo De arriba a abajo con él Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo Que linda es la vida Y enganchada es su querer Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo De arriba a abajo me la paso yo De arriba a abajo con él Hasta que el cuerpo aguante Y yo quiero, yo quiero tenerlo conmigo Que linda es la vida Y enganchada es su querer ¡Ajú! ¡Hola! ¡Ajú! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!